Señoras y señores, hemos conversado con el señor Jorge Flores Shimamakushimamukuro de Mitrade Sport. Queremos que nos apoye en el tema del proceso de cacó y turismo vivencial en nuestra comunidad de Temashima. Un poco de los acuerdos que hemos llegado son de que ustedes van a trabajar en el cacón nativo, natural, biológico, de manera exclusiva con Mitrade Sport y a su vez vamos a pedir apoyo a Kis Kis Bamba porque es lo que en realidad estamos solicitando. El apoyo a esta entidad financiera colaborativa francesa, que les apoye para mejorar el proceso de cacó y para también desarrollar el turismo vivencial. Eso es lo que hemos conversado hoy en el fondo. El pueblo Abagón, aquí en Temashima, a la llegada de esos hermanos, se tomó acuerdo trabajar en venta de cacó para poder entregar a esa empresa con el fin de que nos apoyen a la comunidad de nuestro pueblo. Y el acopio va a ser de manera exclusiva para trabajar con nosotros, ¿no? El acopio ya va a ser netamente con esa empresa. No va a salir ni un comunero a vender a otra empresa, aunque suba precio porque ya estamos fijando un precio regular a nivel de distrito porque no hay competencia que va a haber posteriormente, sea compradores que vienen de otros lugares. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Con Maitre, exporte a la empresa que va a ser representante como ser, va a buscar, compradoras en nivel internacional para poder exportar, ¿no? Sí. Sí. Entonces lo que pedíamos era ayuda a Piscis Bamba, ¿no? Sí. 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 Entonces lo que íbamos a decir era, por favor, señores de Piscis Bamba, ¿no? Sí. 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 ¿Todo bebé? Sí, a ver. Sí, a ver. ¿Todo bebé, sigue ya? Por favor, señores de Piscis Bamba. Piscis Bamba, queremos que nos estamos en temas de maligno, en temas de maligno, en temas de maligno, en temas de turismo, en temas de turismo, en temas de turismo y en temas de turismo. A través de la organización gilocámica.